La titular de la Procuraduría de la Defensa del contribuyente Diana Bernal Ladrón de Guevara afirmó que el retraso en las devoluciones del IVA por parte del SAT afecta el flujo de efectivo y la operación de algunas empresas. Según su análisis, un 76% de los trámites de devolución se resolvieron desfavorablemente para los contribuyentes el año pasado, o sea, no se les regresó el dinero. Además, en lugar de resolver las solicitudes, en los 70 días que tiene por ley el SAT, incluyendo requerimientos, se tardó, pues nada más en promedio 200 días. Para ampliar la información, me da gusto saludar a Edson Uribe Guerrero, su Procurador General de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y te saludo con mucho gusto, Edson. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, encantado de saludarte. Este tema del retorno del IVA es un tema que está empezando a levantar algunas suspicacias. Inclusive, este año estamos teniendo el mismo problema con algunas empresas que están solicitando los IVAs a favor y que están siéndoles negados. Edson, cuéntanos, por favor. Mira, Pedro, una de las facultades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como observador de derechos fundamentales, pues es identificar aquellas malas prácticas que llevan a cabo las autoridades fiscales en perjuicio de los contribuyentes. En relación con ello, pues desde mediados del año pasado, en cualquier foro que nos presentamos con la Procuraduría, en relación a confederaciones, empresas, contribuyentes organizados, pues fue denunciada esta problemática de que, no obstante, por la propia naturaleza de su operación, generan saldos a favor de IVA, pues la autoridad, en específico el Servicio de Administración Tributaria, pues llevaba a cabo algún tipo de requerimientos excesivos y se valía de exageraciones dentro de este procedimiento de devolución, que dicho sea de paso es muy sencillo, pues para retrasar o de plano negar injustificadamente las devoluciones por concepto de IVA. Esto ha crecido, Pedro. Esto ha sido un reclamo que inclusive confederaciones, cámaras, tan importantes como Canacintra, el propio Consejo Coordinador Empresarial, con Camín, Index, la industria marginada y exportadora. Sí, todos los han señalado. Ahora, Edson, una pregunta. Estos IVA no retornados, ¿se han tomado como ingresos? Prácticamente ha sido una negativa total por parte de la autoridad y no es considerado propiamente como ingresos, sino simple y sencillamente se les corta el flujo de este retorno, de este dinero, que a final de cuentas también las empresas, viendo su plan de negocio y la propia estructura del IVA que les permite que les devuelvan estos impuestos, en específico el impuesto al valor agregado, pues se ven armados a tal grado de que, en opinión de la Procuraduría, pues este problema se está desbordando, representa violaciones graves a los derechos de los contribuyentes. Bueno, ¿y qué dice Aristóteles Núñez? ¿Qué dice Aristóteles? Pues él es el director del SAT. Bueno, con Aristóteles ya por parte de la Procuradora se ha tratado este tema, de hecho, previo a la emisión de esta recomendación, pues se trató de establecer mesas de trabajo para paliar y para, a final de cuentas, inhibir este tipo de pretextos o justificaciones que puede ser para no devolver, pero realmente vemos que el problema se vuelve sistémico, pero por eso la Procuraduría, de manera muy puntual, en esta recomendación, emite ocho puntos en los cuales, a nuestro parecer, puliendo estas ocho malas prácticas, pues el propio SAT puede terminar con este problema y acabar con un efecto económico que en verdad está siendo muy perjudicial para todos los contribuyentes. Te agradezco mucho, Edson Uribe Guerrero, subprocurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por esta llamada, y hay que seguirle puntual seguimiento a esto porque en realidad es un problema grave este del no retorno de IVAS a favor. Te agradezco. Estoy en tu favor, Edson Uribe, buenas noches.